hola amigos cómo están espero se encuentren bien miren hoy les tengo una receta bueno es así como un antojito algo como para los sabaditos o fines de semana cuando tenemos ganas de cocinar hoy les voy a hacer unas tortas de pierna española con queso y bueno pues son muy sencillas estas tortitas así es que vamos a comenzar con los ingredientes yo las voy a hacer sencillas solamente de pierna con queso ustedes les pueden agregar otros ingredientes así como milanesa salchicha pues no sé huevito con chorizo lo que a ustedes se les antoje yo las voy a hacer sencillas pero pues ya es ahora sí que una idea que les doy nada más así es que ahora sí comencemos con los ingredientes para estas deliciosas tortas vamos a necesitar el pan yo aquí tengo unos unos como baguetsitos pequeños pero puede ser bolillo o telera también necesitamos lo que es la pierna española son 500 gramos lo que tengo yo aquí aquí también le llaman pierna enchilada no sé cómo la conozcan ustedes y vamos a necesitar también queso aquí tengo queso oaxaca y queso panela tengo queso oaxaca tengo 400 gramos de panela 300 gramos frijolitos refritos tengo aquí jitomate rebanado y cebolla rebanada también mayonesa tengo chilitos en vinagre de estos son de los que yo preparé miren aquí tengo también aguacate chiles chipotles y pues ya esos son todos los ingredientes así es que vamos a comenzar con esta sencilla receta bueno aquí yo comienzo partiendo el pan le quito un poquito de mi cajón para que no estén tan más sudas y le agregamos los frijolitos también le ponemos un poco de mayonesa y le vamos poniendo también lo que es el jitomate rebanado junto con la cebolla miren aquí también estoy poniendo aguacate y a esta le voy a poner chile chipotle porque una me la pidieron con chile chipotle y la otra no y esta otra pues no va a llevar chiles chipotles es más sencilla y pues hacemos el mismo procedimiento vamos a poner los frijolitos refritos el jitomate la cebolla el aguacate y bueno le ponen también la mayonesa y vamos a comenzar aquí en una planchita vamos a ir o en un sartén vamos a poner lo que es la pierna española miren le puse un poquito de aceite nada más y le vamos a freír un poquito por los dos lados y le ponen un poco de aceite bueno ya que freí aquí la pierna voy a hacerla un lado y voy a poner el queso oaxaca para que se haga un poquito ahí como una costra y también voy a poner el queso panela para que se dore tantito ahí en la planchita esta y ya vamos poniendo encima la pierna la piernita esta española y miren aquí como se va dorando el queso y ya se lo vamos le vamos a ir poniendo la pierna a la a la torta y el queso y pues hacemos lo mismo con las tortas que ustedes preparen es el mismo procedimiento y pues miren son unas tortas sencillas solamente tienen pierna y queso aquí ya le estoy agregando unas rajitas de de chile jalapeño de los chiles que yo preparo y pues ya las voy a pasar aquí a la plancha a que se calienten miren un poquito que se doren un poquito nada más y pues ya las vamos a calentar por los dos lados y pues ya estaría lista nuestra torta cabe señalar que yo no soy experta no vendo tortas ni nada estas tortas las hago para mi familia nada más entonces pues este por si dicen ay así no se preparan o algo bueno yo las preparo así pero es solamente para mi familia es una idea que les doy este para que no cocinen así mucho el fin de semana y miren acompañen su torta aquí con unas rajitas de estas de jalapeño hagan sus chiles y miren quedan bien ricas eh la verdad espero les haya gustado la receta y nos vemos para la próxima cuídense adiós y Gracias.